¡Ok, ok! ¡Let's go, mi gente! ¡Bienvenidos! ¡Mistar Olimpia 2020! Hoy venimos con la categoría de Classic Physique, las finales Ya por fin descansado, he dormido 8 horas y la verdad es que, bueno, tampoco es que venga demasiado fresco mi pana, pero vengo bien Vengo, pues, no para, para sentarnos aquí tú y yo unos minutitos y poder hablar de esa final de Classic Physique Que la verdad ha tenido bastante controversia, ¿vale? Y como ya veníamos hablando de Prejudging Hubo mucha tensión, hubo ahí un rifirrafre, ¿no? Entre Chris Bumstead y Brion Ashley Que si no lo has visto, puedes ir a ese, ¿no? El vídeo del Prejudging para saber de lo que estamos hablando Pero es que no se ha quedado ahí la cosa en el Prejudging, sino que ha continuado y al final ha habido un giro de acontecimientos Súper extraño que vamos a ver en apenas, pues nada, unos minutos De hecho, quiero dejaroslo sin más para que vosotros lo veáis y después a la vuelta lo analicemos Quiero decir una cosa, y con esto ya lo vemos YouTube, ¿qué narices pasa? ¿Por qué un evento tan importante como el Mister Olimpia no está en tendencias? Que ya no es por mí, sino por el maldito culturismo Creo que esto es un evento que tiene que llegar a más gente YouTube, así que por favor, intenta mirarte un poquito el canal y el que te guste ponerlo en tendencia Para que el culturismo siga pudiendo llegar a más público, podamos seguir creciendo Esto es algo que al final yo creo que tendría que tener un mayor alcance, o por lo menos en la plataforma Es que no se le da la visibilidad que se merece y los vídeos están cogiendo una buena cantidad de reproducciones Lo digo porque voy a subir un vídeo con los resultados y el resumen final Un vídeo, por cierto, muy interesante porque os voy a contar cómo se puntúa en el culturismo O sea, cuando veis, Periyajin, Rami 1.8, finales Rami 1.5 ¿Por qué? ¿Qué son esos números? Pues os lo voy a explicar en próximos vídeos Y nada más chicos, vamos a pasar a ver las finales, como os he dicho Os dejo las imágenes, lo veis tranquilamente a la vuelta Vamos a comentar Os dejo las imágenes, lo veis tranquilamente a la vuelta Os dejo las imágenes, lo veis tranquilamente a la vuelta Os dejo las imágenes, lo veis tranquilamente a la vuelta Os dejo las imágenes, lo veis tranquilamente a la vuelta Os dejo las imágenes, lo veis tranquilamente a la vuelta Los dejo las imágenes, lo veis tranquilamente a la vuelta ¡Suscríbete! 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 que quiero comentaros, ¿ok? Así que presten mucha atención Vamos a ello Bueno, como estáis pudiendo ver aquí, ¿vale? Están ya en las comparativas de la final Tenemos a Brion, Chris Boomstead Rube Diesel a la derecha Cambronero a la izquierda, ¿vale? Y bueno, la verdad es que parece que es una batalla de dos Y así lo decían los comentaristas Esto está entre Brion y Chris Boomstead ¿Qué sucede aquí? Bueno, como habréis visto antes, ¿vale? Hay un rifirrafe bastante, ¿no? Un subidito de tono entre Brion y Boomstead ¿Vale? Es aquí justo, pose de espaldas Como podéis estar viendo aquí, ¿vale? Brion está invadiendo el espacio de Boomstead Como veis está muy separado de Rube Diesel Y por otro lado, Chris Boomstead se está echando para la izquierda Incluso pudiendo invadir un poco el de Cambronero Pero porque es que Brion Ashley se le echa encima, como estáis viendo Intenta ponerse justo lo más lado ¿Vale? Eso debe ser que no le gustaría mucho a los jueces Entonces ahí es lo que sucede después Pues como bien sabéis, hay un switch, ¿no? Entre Rube Diesel y Brion Ashley ¿Vale? ¿Qué se comenta aquí? ¿Vale? Al final, como habréis visto, Brion Ashley queda en tercer puesto Y aquí es donde está la controversia Yo voy a ser, la verdad, bastante claro Brion Ashley, para mí Este que estáis viendo aquí Es el mejor físico de todo el Mister Olimpia O sea, creo que tiene el mejor físico de todo el Mister Olimpia O sea, de todas las categorías O sea, es simplemente perfecto En calidad muscular, en cortes, división muscular En estética, en simetría Lo que sucede, ¿vale? Es que ha tenido que quitar músculo Al final, para poder entrar en la categoría Y este tío está para 212 Y es algo que ya dije en vídeos anteriores Ojito, Brion puede que se mueva a 212 Y es lo que están comentando los comentaristas Y donde yo también estoy de acuerdo Y puede que sea por ello Por lo que Brion Ashley Se ha movido al tercer puesto Que Rube Diesel está muy bien Sí, o sea, está espectacular Líneas clásicas O sea, podía haber entrado Pero en mi opinión, yo creo Yo creo que Brion Ashley Es lo más completo que vamos a poder ver En este Mister Olimpia Es el físico más completo, yo creo ¿Vale? En cuanto a compensación muscular y demás Es que, o sea, fijaos La redondez, el tamaño Respecto a los hombres Es que es Ahora bien Para la categoría Evidentemente O sea, a mí me gusta mucho más Chris Bumstead Creo que tiene las líneas más clásicas Aparte, en general El overlook Que tiene Chris Bumstead Para mí, claro Claro Es un, digamos Un ganador Pues O sea, fijaos Es una auténtica bestia Pero es que Brion es Es completísimo Es que es lo que os digo Para mí es el mejor físico Y Rube Diesel Tiene unas líneas también muy bonitas Para clásico Mejores que las de Brion Ashley ¿Vale? Pero El condicionamiento físico Y en general Para mí está por encima Brion Ashley ¿Vale? Entonces es básicamente Eso un poquito Lo que quería comentaros Que creo que es destacable ¿Vale? Que es por lo que Yo creo que Brion Ashley Se ha ido al tercer puesto Ha dado paso ¿No? A Rube Diesel Que sí que Tiene esas líneas clásicas Y sí que Es alguien que va a permanecer En la categoría Así que nada chicos Pues es que no tenía que comentar Mucho más en la categoría De Clásic Fisi Creo que al final Chris Boomstead Tiene el estándar Por lo tanto No tengo nada más Que añadir Simplemente quería mencionar Esa controversia que ha habido Entre Chris Boomstead Y Brion Ashley Que mucha gente Tal vez es lo que no entienda Y por qué ha ido Para el tercer puesto Brion Ashley Bajo mi punto de vista Y bueno Lo que he podido Estar escuchando También de los comentaristas Que Rube Diesel Este año Sí Ha llegado con un físico Muy 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 bueno Creo que Separado en las piernas Muy buena estética La cintura El vacuum Las formas que tenía Rube Diesel El condicionamiento físico También ha estado genial La pose de espaldas Ha sabido estar a la altura Creo que es un gran competidor Y creo que el año que viene Puede que haga mucho daño Chris Boomstead también Yo creo que lo sabe Pero en esta ocasión Creo que era claro Vencedor O sea en el momento En el que Brion Ashley Queda tercero Bueno como habéis podido ver Yo ya estaba diciendo Que esto está ganado Para Chris Boomstead Porque no había manera De que Rube Diesel Se colase por delante De Boomstead Y que había algo raro Y es un poquito Eso lo que he venido A comentar Ya os digo que más adelante Entraremos en profundidad Especialmente en Chris Boomstead Vale el cambio que ha pegado De 2019 a 2020 Que es enorme O sea de verdad Que no os hacéis Ni una idea Del cambio que ha pegado Chris Boomstead Así que nada mi gente Sigan apoyando el canal Como lo están haciendo Son espectaculares De verdad muchas gracias Como siempre os digo Cuídense Cuíden de los suyos Estoy fuera Peace and love B